Con lo nuevo que son los viñedos y el huerto que han sido ahora ya habilitados para la visita pública y bueno, estamos muy contentos porque era un deseo ya incluso de la gestión anterior, de la gestión de Nelson, de poder recrear los viñedos y bueno, lo logramos gracias al apoyo de la Municipalidad de Jesús María, de los chicos de Patente X y de mucha otra gente que colaboró. Está en un lugar, como lo decías recién, que ha sido recuperado. Sí, sí, un lugar donde se hizo además remediación ambiental, que es muy importante porque había muchas malezas, también una cuestión de control de plagas, o sea, se hizo un trabajo muy grande, muy intenso a nivel ambiental y territorial para después poder plantar las vides. Pero acá lo importante es que es un espacio más visitable, o sea, seguimos ganando territorio dentro del mismo predio de la estancia. Recordemos este fin de semana los horarios. Bueno, el parque va a abrir, que ahí pueden visitar los viñedos, de 8 a 20. Eso es importante porque el parque abre de 8 a 20, todos los exteriores del museo abren de 8 a 20 y para ingresar al museo de 10 a 18. Así que prácticamente todo el día abierto para disfrutar este fin de semana largo de este atractivo genial que es este patrimonio de la humanidad que es el museo. ¿Tiene costo la visita? No, la visita es totalmente gratuita, libre, así que a disfrutarla. ¡Gracias!